El Inegi informó que en la primera quincena de abril de este año, los precios al consumidor en el país disminuyeron .45%, con lo cual la inflación se ubicó en 3.03% a tasa anual. En su reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer que en el mismo periodo de 2014, los datos correspondientes fueron de menos .19% quincenal y de 3.53% anual. Explica que el dato quincenal se debió a la baja de productos agropecuarios y en precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, así como la reducción en las gasolinas de bajo y alto octanaje en las ciudades de la frontera norte del país. El organismo detalla que el índice de precios subyacente aumentó 0.03% quincenal con un dato a tasa anual de 2.23%. Con información de agencias, para Economista TV, José Alberto García.